Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido, magia y creatividad. Verdad en los corazones, cielos de mil colores, eso quiero recordar. Siempre a mi lado está tu mano. Oh, 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 oh. Y estuvimos juntos, comienzamos en cada mirada, y caminamos con la pasión que nos guiaba, y caminamos. Venimos juntos y así pudimos reflejarnos Y nos va cambiando, pero siempre nos levantamos Y ahora sé, ¿a dónde irán los que conocimos? Los que no están los que seguimos y los que un día volverán Y ahora sé, siempre estarás aquí a mi lado Pero la luz que tú me das Hubo unos caminos muy soltos en su grande fin La vida y la creatividad Los que no están los que vivan Te pide para atrás Siento mejor, eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final La equina soy Llevo como un saco de un cual Para esteranzar un corazón No hay final De tu ser y comer No te lo quedaré A contigo, hombre, nada temeré Voy por nuevos caminos Con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones Cielos de mil colores Eso quiero recordar Y para mi lado está tu mano Que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!